¿Qué es lo que se ha hecho en la alcantarilla? Vivía dentro de una alcantarilla, es decir, toqué el fondo, de fondo, mis amigos me apuñaló y me dejó un cuchillo dentro del pecho. El proceso fue muy, muy doloroso, porque como está incrustado dentro del externón, no me podía mover, entonces me movía con un robot por eso. El apodo, seó el Rock Off o Terminator. Pero fue un proceso muy doloroso, me dolía todo el pecho, pero a pesar de todo salí adelante con el apoyo de las personas aquí, utilicé todas las herramientas, hice un proceso que fue el que es perfecto, nunca me sentaron a mí en un banco de confrontación por ninguna falta, le puse el 100% de la voluntad a este proceso. Y hoy me redujo. ¿Has recibido atención en Capital Salud? Sí. ¿Y cómo le ha aparecido el servicio? Excelente. Le agradezco que me hayan devuelto el amor propio de mi familia, que me hayan sacado la alcantarilla, que me hayan devuelto la vida. ¡Marinate! 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 Gracias por ver el video.